hola hoy vamos a ver comunicación seria del teladview y un micocontrolador pero ahora en forma de lectura archivo nuevo project wizard y debemos de guardar nuestro archivo les recomiendo que hagan una carpeta para esto ponemos la familia del micro que es 18 y buscamos el microcontrolador 18f4550 y dejamos el cristal a 20 megahertz y nos vamos a comunicaciones vamos a usar el protocolo rs 232 dejamos los 9600 baudios el pin de transmisión va a ser c6 recuerden que para ver esto pueden ver la hoja de datos y el de recepción va a ser c7 en este caso vamos a estar nada más usando el c7 que es la recepción de datos ya que el que va a estar enviando los datos ahora va a ser la view creamos el proyecto y nos abrimos esa librería punto h y nos muestra la configuración de nuestro micro y la de la comunicación serial ponemos ponemos hs para un oscilador de alta velocidad y pues observamos la configuración del rs 232 los baudios la paridad y los pines de transmisión recepción y el número de bits ya está están correctos vamos a definir el tris b y vamos a definir su dirección en el banco de memoria en este caso está en 0 por f93 para ver esto se pueden ir a la hoja de datos y vamos a definir nuestro puerto b que va a ser 0 por f 81 lo que estemos leyendo en en el puerto serial lo vamos a enviar al puerto b por eso hay que definir sus direcciones en memoria lo que leamos lo vamos a guardar una variable entera de 8 bits llamada dato así que hay que definirla y después vamos a ponerla una interrupción una interrupción serial y como la ponemos ponemos int rda y ponemos point creamos una función rda icr y en esta ponemos dato es igual a lo que leamos por el puerto serial en este caso getc lo vamos a estar guardando en esa variable esta es la interrupción serial de recepción de datos sale después vamos a configurar nuestro puerto b como salida recuerden que para esto ponemos el trisbe a cero es decir cero por cero cero todo nuestro trisbe está cero es decir que todo nuestro puerto va a comportarse como salida y habilito las interrupciones en este caso voy a habilitar la interrupción para la comunicación serial generar en serie y mando a llamar nuestra función rda que ya la definí acá arriba y luego habilito las la interrupción global y dentro de nuestro ciclo lo que vamos a hacer es simplemente asignarle al puerto b el valor de datos es decir que le vamos a poner por b igual a dato es decir lo que estemos recibiendo se va a visualizar en el puerto b y un pequeño retardo de 10 milisegundos y compilamos recuerden que bueno ya no no nos marca ningún error de sintaxis hay que probarlo simulándolo para ver si la lógica es correcta recuerden que antes de hacer la simulación deben de habilitar el puerto com como lo hacen se van a nuevo conector y esperan un rato hay veces que los com están utilizados por otro dispositivo hay que que revisar eso en el administrador de dispositivos acá pueden elegir otro com diferente no necesariamente de ser el com 1 voy a emular los audios finalizar le doy a play y se inicializó el com 1 entonces solamente me falta simular bueno tenemos la simulación en proteus tenemos nuestro conector com recuerden que va al rx y tx de su micro controlador un botón para resetear el micro el cristal que en este caso es de 20 megahertz y recuerden que deben dar doble click ponerle 20 megahertz y buscar su archivo .exe tenemos dos leds que son se van a encender dependiendo de que botón estén apretando en las view vamos a usar el b0 y el b1 los dos bits menos significativos del puerto b vamos a simular para ver si no tiene algún error bueno ahí me está diciendo que no tiene que no abrió el archivo .exe vamos a ver por qué vamos a ponerle sería aceptar y vamos a correr en este momento pues está haciendo la comunicación todavía nos falta todavía nos falta hacer nuestra interfaz gráfica de usuario en las view nos falta realizar nuestra interfaz gráfica de usuario nos vamos a las view creamos un nuevo proyecto nos vamos a ver a paleta de funciones y recuerden que deben de poner primero un ciclo guay crean un botón para salirnos de este ciclo después nos vamos a paleta de funciones y instrumentos central y salida nos vamos a serial y elegimos el de configurar puerto que es el que nos va a abrir nuestro puerto y elegimos el de escribir y el de cerrar puerto recuerden nos vamos a nombre de la fuente de visa clic derecho crear control y hay que dejarlo de ver como icono nos agarramos un poco de espacio en baudios creamos otro control por default está en 9600 está bien los 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 que utilizamos en nuestra programación del micro creamos un control para el número de bits que son 8 y para paridad conectamos este pin al de escribir el de error out error in de escribir y conectamos este pin al de cerrar puerto y los errores los conectamos también podemos ver el contador podemos ponemos un indicador y ahora tenemos que ver que bits vamos a enviar al micro controlador como los vamos a escribir ahorita voy a estar escribiendo dos bits para eso vamos a bueno dejen acomodo un poco la interfaz paridad data bit audios y el puerto visa el contador lo vamos a ver a pared de control y vamos a elegir los botones que son los los que vamos a utilizar para encender y apagar los dos led de nuestra simulación en proteus luego voy a poner led 1 led 2 vamos a dejarlo de ver como icono vamos a usar la función bundle nos vamos a paleta de funciones y nos vamos a cluster y vamos a elegir esta no acá bajito lo jalamos y conectamos nuestras dos nuestros dos botones tenemos un crúster a la salida este lo vamos a convertir a arreglo y para eso usamos esta función de crúster a arreglo lo conectamos ya al tener un arreglo de tenemos un arreglo booleano de led 1 y led 2 esto hay que convertirlo a un valor numérico o un arreglo numérico nos vamos a numérico a conversión y debe de estar por acá abajo de arreglo booleano a numérico lo conectamos al tener ya un arreglo numérico lo que hay que construir es un array nos vamos a array y elegimos la función construir arreglo lo conectamos tenemos ya construimos nuestro arreglo y ahora ese arreglo lo vamos a convertir a una función string porque se van a enviar en forma de cadena de caracteres así que nos vamos a otra vez al numérico conversión y debe estar acá abajo de arreglo de bits a string y conectamos y nos falta una función que se llama concatenar strings concatena los diferentes strings nos vamos a este es la segunda que es concatenar vamos a concatenar uno y tenemos aquí la salida la conectamos al pin de escribir buffer y bueno así quedaría nuestra interfaz gráfica hay que probar recuerden que usé el común vamos a simular en proteus y echamos a nuestra interfaz gráfica ahí están los dos led apagados vamos a prender el primero y pues nos enciende el primer led vamos a encender el segundo nos enciende el segundo led podemos apagar y prender el segundo en lugar de poner led lo pueden poner a un puente H y pueden hacer un cambio de giro de motor pueden activar los elevadores y esos dos elevadores electroválvulas o algún foco pueden ocuparlo para diferentes cosas si aumentan el número de botones lo pueden aumentar a ocho botones y controlar ocho salidas del micro necesito el puerto B bueno nos falta nuestra prueba experimental voy a parar la simulación vamos a probar nuestro circuito tenemos una tarjeta con diferentes led en este caso vamos a usar solamente dos tenemos nuestra tarjeta con el micro controlador 18 f45 50 y nuestro convertidor de usb a rs 232 ya lo tenemos conectado tenemos nuestra interfaz gráfica está conectada al COM7 y nuestros diferentes led recuerden correr primero el programa vamos a encender nuestro led 1 y en este caso se enciende el led 1 vamos a encender el led 2 y se enciende el 2 vamos a apagarlo están apagados y podemos parar nuestro programa bueno por mi parte es todo muchas gracias gracias